Jesús Horta Martínez será el próximo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la administración de la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum. En el evento, encabezado por Seinbaum Pardo para dar a conocer su estrategia de seguridad para la CDMX, Rosa Isela Rodríguez, próxima secretaria de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que Tomás Pliego Calvo, será coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Capital. La estrategia, denominada «Para una ciudad de México segura y en paz», sirvió de marco para presentar a parte del Gabinete de Seguridad y Justicia, mismo que entrará en funciones el 5 de diciembre. La estrategia está basada en 15 ejes rectores. Se destaca el combate a delitos de alto impacto, atención focalizada en puntos de alta incidencia delictiva, la profesionalización y capacitación de los cuerpos policíacos, una atención integral a los jóvenes, y una mayor participación de la ciudadanía en la prevención del delito. Claudia Seinbaum dijo que la Guardia Nacional, anunciada por Andrés Manuel López Obrador no tendrá participación en la Ciudad de México, creemos que no hace falta la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. «Hicimos un análisis muy exhaustivo, entrevistamos a muchas personas, preguntamos a muchísimos expertos en este tema, hicimos consultas, inclusive de inteligencia para conocer los perfiles de cada uno de los que están sentados en esta mesa. Estoy muy confiada, segura, de que nos va a funcionar, vamos a tomar el control de la gobernabilidad y la seguridad en la ciudad que hoy está perdida», apuntó. Jesús Horta Martínez será el próximo secretario de Seguridad Pública, órgano que cambiará de nombre a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Horta Martínez dijo que la estrategia de seguridad estará basada en 15 ejes, misma que buscará combatir los delitos principalmente homicidios y robos y regresar la paz y la tranquilidad a los capitalinos. Aseguró que los resultados podrán ser mesurables en el primer año de su aplicación, el fenómeno criminológico es muy amplio, y hay tipos de delitos que tardarán más tiempo en que los podamos abatir y hay otros que de inmediato, en unas cuantas semanas, meses. Se podrán ver reflejados inclusive a nivel de percepción ciudadana, pero en general, el compromiso que tenemos es que con la aplicación de esta estrategia y líneas de acción y operación policial, en el primer año estemos dando resultados tangibles, dijo Horta. Tomás Pliego Calvo será el coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la CDMX y Salvador Guerrero Chipres, el consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Anunció que el viernes dará a conocer la estrategia del C5 y el día 22 hará la presentación del encargado de Procuración de Justicia de la CDMX con información de Jesús Barba y Notimex LSH. ¡Gracias!